Vamos ahora que para el ministro del interior, el caso de la expulsión de la modelo de Corina Riva de Neira es uno más. Carlos Basombrío consideró que se le da más importancia de la debida al caso de la venezolana. El ministro descartó que se vaya a incluir a la modelo en la lista de los más buscados, pues esta lista es solo para requisitoriados por delitos de alta lesividad. Además enfatizó que la ley es igual para todos. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas? Y esta es...